Arriba, arriba. La cosa se pone brava. Se pone brava. Si este verano pensás ir a Chile, no podés dejarlo de acompañarnos. La cosa se pone brava. La diversión está ahí, en el parador número 3. Eligiendo Mi Brava 2013, tercera edición. 2013. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Grupo Comanche, muchísimos más. Acordate, sábado 19 de enero. Te esperamos. Para Chile, la cosa se pone brava. En el 2013, la cosa se pone brava.